En primer lugar, me gustaría darles las gracias por este emotivo galardón que nos otorga en el nombre de nuestra panadería y de su propietario, Lucas Díaz, al que si bien otras obligaciones le han impedido hoy a estar aquí con nosotros, me ha pedido que les transmita no solo su agradecimiento y su fiel compromiso con esta isla, a la que siente especialmente agradecido y vinculado, sino su sincero convencimiento de que esta tan honorable distinción, el Premio Méritos Humanos, es un motivo más para seguir llevando en el corazón el nombre de la Gomera y continuar trabajando codo a codo con la gente de esta tierra. Cuando el pasado mes de agosto aconteció el terrible incendio que azotó los montes de la isla y que nos unió a todos en una notable incertidumbre, no nos sorprendió en absoluto comprobar tanto la movilización institucional como la propia movilización ciudadana para tratar de ayudar mano sobre mano, cada uno a la medida de sus posibilidades, a aliviar las posibles consecuencias de este duro lanzo. No solo era necesario, sino justo que contribuyéramos a ofrecer este alimento al enorme contingente de voluntarios que se desplazaron a aportar su ayuda para la extinción del incendio y a cuantos ciudadanos así lo necesitaron. Créanos, si les decimos que valió la pena y que ha sido enormemente gratificante contribuir a esta hermosa tarea. Gracias. 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 Gracias.